Antamina y el Ministerio de Agricultura y Riego Minagri firmaron nueve convenios de financiamiento de proyectos hídricos en las regiones Ancashihuánuco que garanticen e incrementen la eficiencia de la gestión del agua bajo el mecanismo de obras por impuestos. Esto permitirá apuntalar la productividad agrícola y diversificará los motores productivos en ambas regiones. Además, permitirá generar un promedio de 600 puestos de trabajo en los próximos nueve meses. Los convenios alcanzan un valor de 39 millones y medio de soles y permitirán fortalecer el sistema de riego de 534 hectáreas de terreno y la ampliación de la frontera agrícola en 1.059 hectáreas, beneficiando a un total de 1.780 familias del campo. Antamina se responsabilizará del financiamiento y elaboración de los expedientes técnicos, así como de la ejecución de las obras, mientras el Minagri brindará el apoyo técnico necesario y la conformidad de su avance. En Huánuco se construirán dos obras en la provincia de Guamalíes y en Ancash se ejecutarán siete obras que favorecerán a las provincias de Recuay, Huari y Bolognesi.